La economía siempre, siempre, siempre es tema de la coyuntura nacional. Pero estos días son particulares porque hay muchísima incertidumbre. Lo tenemos en línea, Ramiro Castiñeira, gran economista. Gracias, Ramiro, por estar allí. Gustavo y Raúl te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, Ramiro. A ver, dólar 4.62, Ramiro. Te dejo decirme cómo sigue esto. Mirá, esto es muy simple. El dólar es un precio más de la economía. Así que si todo está creciendo allá a un ritmo del 100% interanual, e incluso se está acelerando allá a 120, 130% interanual, no pretendas que el dólar, que es un precio más de la economía, se quede quieto. Si todo crece a un ritmo del 7% mensual, en consecuencia también el dólar va a crecer a un ritmo del 7% mensual. Incluso si se queda quieto una semanita, después lo escupe todo junto. Entonces te sube, en una semana te puede subir un 14, un 15%. ¿Está subiendo ahora lo que estuvieron ahí frenando de todas las maneras posibles? Pero digo, ¿está yendo a donde tendría que estar? Está yendo a... El primer punto es, toda esta escalada inflacionaria donde todo sube, incluso el dólar, consecuencia directa de haber primero duplicado el tamaño del Estado y después, como no hay manera de financiarlo, estar dándole todo el día la maquinita como para poder financiarlo. Entonces, esto es consecuencia directa de las decisiones que se tomaron en el pasado. Vos querías cerrar la economía entera y darle a la maquinita, bueno, después, dos años después tuviste un proceso inflacionado que te llevó a tres dígitos. Vienes por ahí... Claro, pero el tema es, es como un fumador, ¿no? Que está fumando, que está fumando y en un momento le detectan ya un problema en el pulmón. Claro. Pero tiene una posibilidad de salvarse, por supuesto, lo primero que tiene que hacer es que el tipo sigue fumando. Y la consecuencia, sabemos cuál es. Acá, con la economía es lo mismo. O sea, vos sabés que no podés seguir, tenés que achicar el Estado, tenés que hacer algunas cosas que son absolutamente lógicas, tenés que dejar de ir, pero lo seguís haciendo. O sea, es como que, nada, te vas a terminar chocando contra la montaña. No, no hay forma de que esto no ocurra. ¿Sabés que ese ejemplo, yo lo salí a usar también del ejemplo del fumador, que Argentina es como un fumador que sabe que el cigarrillo hace mal, que sabe que el gasto público en exceso hace mal, y no obstante es ese amigo que dice, pero no lo puedo largar, hermano, ¿qué querés que te diga? Ahí se prende el pucho. Ahora estamos en la situación de que no solo te hace mal, sino que ya tenés, ¿no?, el principio de un melanoma, y decís, bueno, hermano, pará, tomá conciencia que esto te va a terminar matando. Y bueno, y no obstante, hay gente que dice, pero no, puedo largar. Y bueno, esa es la Argentina. La Argentina compró el buzón entero de esto llamado Estado presente, el Estado paternalista, que tiene a un gente adulta, tiene que, se independiza de los padres, pero inmediatamente parece que se tiene que estar viviendo de un político, así de ridículo suena, pero es una realidad. Y de repente, un montón de gente vive de planes sociales que le dan políticos, de repente un montón de gente tiene que pedir autorización al Estado para hacer su propio negocio, es decir, hay que pedir autorización para el mercado cambiario, para poder importar, y por lo tanto los negocios ya no dependen de vos, dependen del Estado. Porque si vos tenés, imaginate, para sacar un producto, vamos a decir, una pavada, imaginate la pajita que va dentro de un aerosol. Si esa pajita es importada y va justo con lo que vos necesitás, se consigue una máquina exterior, a vos te falta esa pavada que es esa pajita, y no obstante, pues te hay que parar toda la línea de producción porque no la tenés. Porque depende de un político. Ahora, Ramiro, para la gente que nos está escuchando, el ciudadano de a pie, pensaba en el avión, que tiene un problema y evidentemente, en el mejor de los casos, va a intentar un aterrizaje forzoso. Viste, la tripulación te prepara a tener que poner el asiento de una determinada manera, te tenés que colocar de una determinada manera porque, digamos, va a ser fuerte el choc. ¿Qué le decís? ¿Cómo nos preparamos para esto? Porque lo que viene, no hay manera de que no, por lo menos yo interpreto que no hay manera de salir tranqui de esta situación. O sea, algo va a pasar, una hiper, una devaluación. ¿Algún movimiento brusco, algún sopaco fuerte nos vamos a comer? ¿Cómo nos vamos preparando a eso? Mirá, primer punto es, usualmente las crisis de magnitud siempre eran de generación en generación, ¿no? Los que vieron a Rodríguez Azo le contaban a los pibes de los noventa cómo fue Rodríguez Azo, o le contaban a la hiperinflación cómo fue, y no conocían esa crisis. Ahora, estas dos décadas de kirchnerismo, acá sí somos todo correlacionarios, es decir, acá sí toda la vivimos. Ya vimos cómo el peronismo en el 2015 se comió absolutamente todos los recursos y le dejó una bomba macroeconómica al siguiente, que obviamente el macrimon la manejó mal y le plató la mano, e incluso le plató el gobierno. Bueno, o sea, no nos puede sorprender de esto, porque estamos en la misma situación, es decir, atrasar el dólar, atrasar las tarifas, comerse absolutamente todas las reservas, agotar absolutamente todo el ahorro, todo lo que se pueda expropiar del sector privado, sean ASJP, Vicentín, Aerolíneas Argentina, todo lo que se pueda expropiar los expropiamos, es decir, ya lo vimos todo esto, y después al siguiente le vamos a demandar que solucione todas las macanas que hace el peronismo con directamente carta abierta, puede destruir el sistema de precios, puede destruir el mercado cambiario, puede destruir todo, pero después genera soluciones mágicas en tres meses, no existe eso. Ahora lo que va a venir es, después de toda esta destrucción, que de hecho todavía quedan ocho meses más para destruir, después de toda esa destrucción andás a ver si el que viene va a tener la muñeca como para sacarte, recordando que cambiemos, cuando agarró esto, la muñeca no la tuvo y se la puso el sombrero, porque no es fácil manejar un descalabro macroeconómico de esta magnitud, recordando que en este mismo momento el gobierno nacional tiene un déficit fiscal, cuando sumas nación, provincias y banco central, es decir, el déficit del gobierno nacional, el déficit de las provincias, más el déficit que le genera los intereses de las LELIC al banco central, todo eso suma el equivalente a precio, a dólar oficial, 60.000 millones de dólares, es el agujero fiscal que tiene este gobierno, a precio del paralelo sería la mitad, 30.000 millones de dólares. Entonces, ya te está hablando que las magnitudes de déficit fiscal son como que el Estado necesitaría un acuerdo del F1.000 por año para sostener este relato del Estado presente, no hay manera, no hay manera. Es duro el análisis, o si querés, para tomar conciencia de la magnitud del descalabro macroeconómico que hay, que por eso la inflación está a tres dígitos, porque de estos 60.000 millones de dólares, es que obviamente ya nadie le presta, no consigue créditos internacionales, no consigue nadie que compren bonos del exterior, tampoco los argentinos quieren comprar bonos, por eso las paridades que están en el piso, entonces lo único que queda es la maquinita, emiten por el equivalente a 60.000 millones de dólares, y en consecuencia tenés el proceso inflacionario de tres dígitos. Claro, claro. Ramiro, como te va, Raúl Vázquez, te saluda. Es muy crudo todo lo que decís, muy concreto, y realmente, bueno, trasjunta detrás de esto la palabra estrellita de la economía, que tiene que ver seguramente con la confianza. Ahora, estos números tremendos y este panorama complicado, donde más hay que ver si le queda un tiempo para evitar esta suerte de corrido a cambiar, y bueno, esto que vemos y que estamos viviendo hoy, que ya hemos vivido, ¿no? Pero que empieza a ser cada día más complicado. Hay otra palabra que tiene que ver con el futuro, que tiene cierto vedetismo en el día de hoy, que tiene que ver justamente con esta palabra que es la dolarización, algo que plantea Emilei, y a mí me gustaría que con tu claridad aprovecharte y que nos digas, en pocas palabras, el desafío es grande, pero creo que vas a poder, bueno, yo sé que Ecuador lo hizo, El Salvador, Panamá desde el año 1900, creo que lo hizo en su momento, Bueno, digo, ¿qué posibilidades hay de éxito con eso? ¿Y cómo se resuelve? Si habrá, si no habrá, si es posible, si es un verso. Digo, se habla mucho de la dolarización como eventual solución a estas cuestiones, y creo que la gente no conoce demasiado lo que puede suceder, ¿no? Mira, punto número uno, lo que va a venir, sea con Emilei o con Cambiemos, va a ser mayor libertad económica, y consecuencia, en el mercado cambiario en particular, va a haber mayor libertad, menos restricciones, y por lo tanto se va a unificar el precio, porque todos vamos a poder acceder al mismo precio. Porque hoy, porque para la mayoría de los argentinos, dice que el dólar vale 4.60, pero acá, la pequeña casta puede comprar dólares a 2.20. Claro. Porque el gobierno cuando dice a 2.20, porque él vende dólares a 2.20. Que bueno, que seas a ese precio es otro tema, pero al subdividir el mercado de esa manera, lo que te termina generando es que hay argentinos que ven los negocios con la ñata en el vidrio, y hay otros argentinos que pueden, con acceso, con posibilidad de acercarse a los escritorios del poder, y entonces pueden comprar a 2.20 y terminar vendiéndole al otro argentino, que solo tiene la nieta en el vidrio y solo puede comprar a 4.40. Es decir, el negocio está armado. El negocio está armado. Entonces, como en cualquier, y otro punto, este tipo de mercado cambiario, desdoblado, donde es tan virulento, el que deja fuera a unos argentinos, para que otros puedan hacer negocio nada más, eso solo se ve en países con dictadura. Es decir, el ciudadano cubano tampoco puede acceder al mercado cambiario, porque solo se queda ese privilegio, la dictadura. El ciudadano venezolano, durante muchísimo tiempo, tampoco tuvo acceso al mercado cambiario. ¿Por qué? Porque solo la dictadura chavista tenía acceso y se repartía a los negocios. Es decir, Argentina tiene la locura macroeconómica de que copia las políticas económicas que imponen dictaduras a tiros, y Argentina va y copia calcadamente eso en democracia. Esa es la locura. Entonces, punto número uno, y no estoy escapando a la respuesta, sino diciéndote, mirá, esto se va a desarmar seguro. Esto usualmente lo arma el peronismo, y después cuando se va el peronismo del poder, usualmente se intenta desarmar, con tiempo, sin tiempo, pero se... Algunos bien, otros mal, pero esto se desarma, porque directamente no es democrático esto. Ya te digo, si hay argentinos que pueden acceder y otros no, evidentemente esto no es democracia. O por lo menos no es un país para todos, es un país para castas esto. En consecuencia, eso seguramente... Yo vuelvo a lo que te preguntaba recién, ¿no? La desesperación entre mis amigos, entre el comerciante, el carnicero. Claro. Que dice, bueno, ¿qué hago? Porque la gente labura... El ciudadano de la pierna, mira, no tiene tantas herramientas. En el mundo económico, ustedes hablan de, qué sé yo, o de ciertas inversiones, que le cuesta mucho, la gente no entiende, hay que meterse en distintos lugares que uno no tiene ni tiempo ni ganas. Sí, tiene que dar miedo también. Entonces, generalmente va, o a un plazo fijo, que hoy, evidentemente, me parece una bomba de tiempo. O va, y si lo echaron, y juntó uno a manguito, la inversión la pone en dólar. Ahora, claro, primero, el problema de tener los dólares en tu casa, te pueden afanar. Dos, que quitan negro. O sea, en algún momento, no sé, te querés comprar un departamentito, algo, te van a agarrar la yugulata, te van a decir, ¿viste la plata de dónde la sacó? Entonces, ¿qué coño hacemos? Pero justamente, no puede ser que vivir sea ilegal. No puede ser que ahorrar en una moneda extranjera sea ilegal. Es ridículo. Es ridículo. O sea, no es que, ¿por qué hay que vivirlo con culo? Que daño le haces a nadie. A nadie. Vos trabajaste. Te gusta estar en estampillas, te ahorras en estampillas, qué sé yo. Exactamente. Acá, justamente, acá te quieren hacer que lo normal, y vivir como vos quieras, sea ilegal. Hermano, si yo trabajé y me quiero comprar, sea zanahorias o dólares, este es mi derecho, porque me la gané yo la plata, y con la plata hago lo que quiero. Pero acá viene la casta y te dice, no, vos podés hacer lo que quieras, pero no podés comprar dólares, porque lo dólares me lo quedo yo y todos mis amigos. Entonces, así no se hace un país. Así se hace nada más que privilegio. Porque después, como te contaba el supuesto, de que si vos, no, tenés un negocio, solo un producto tuyo es importado, no, imagínate, estábamos haciendo un aerosol, la pajita que va dentro del aerosol, esa pajita es importada, y de repente un burócrata de turno te dice, no, mirá, no podés importar estas pajitas, porque se me cantó, directamente te dicen así, se me cantó, lo que es un prioritario. Entonces, dice, hermano, mirá, yo tengo ya toda la cadena de producción, por esa pajita hago parar toda la fábrica. Y vos fijate que un burócrata de turno te frena una fábrica, y te hace perder no solo millonadas de plata al empresario y el mercado, sino también los empleos, hasta los trabajadores dentro de la fábrica. Es decir, toda esta locura, donde un burócrata de turno decide quién puede importar y quién no, quién puede acceder al mercado cambiario y quién no, es de casta, es de casta. Cualquier argentino debería tener el derecho. Porque hay un burócrata de turno que seguramente solo pueden acceder los que están cercanos al poder. No tiene sentido eso. Y lo loco es que Argentina vivió así 20 años y vota cada dos años. Porque este sistema usualmente se impone a tiros en otros países. Y Argentina vota cada dos años y esto lo decidió de manera democrática. Esa es la locura. Me parece que está despertando. Porque se quedaron todos afuera. Ahora todos ganan 300 dólares de salario. Todos tienen ya... Dicen, loco, yo laburo todo el día, a mí la guita no me alcanza. Si te dejaron afuera de todos los negocios, hermano, vos sos el que paga, no el que cobra. Entonces, se está dando cuenta a todo el mundo que hay algunos privilegiados que cobran jubilaciones de 9 millones y tu vieja que laburó todo el día y que gana 50 mil pesos. Voy a decir, pero acá, vos me viste cara de tarado a mí. Entonces, eso que recién ahora le empieza a caer la ficha a la sociedad argentina porque le empieza a hambrear la cabeza, porque le empieza el rudito en la panza. Es nada más que por eso se avivó. Porque ya te digo, Argentina vota cada dos años. Y esto se votó cada dos años. Me causó... Gracias. Vos sos el que paga, no el que... Es muy cierto. Es así. Es así. El socio bobo del Estado es el que te chupa, es una piradora. Vos sos el que paga, no el que gana. Es así. Pero si vos... Fijate, dejame dar dos o tres ejemplos. Toda la ropa en Argentina es cara, ¿por qué vos sos el que la paga? Porque cierran la economía, se repartan el negocio. Vos producís ropa, no, vos nada más la compras. Bueno, vos la compras caro, porque le tenés que comprar a uno que un burócrata de turno cierra la economía para que vos se lo compres caro a él. Y así sumá todo lo que se te ocurra. Estable, los celulares, vos haces estable los celulares, ¿conocés al dueño que hace estable los celulares? No. No obstante, el dueño de esta fábrica sí conoce a alguien del poder y hace que te obliga a vos a que compres todo caro. Vos sos el que paga, no el que cobra. Es tremendo. Ramiro, querido, como siempre, no sé si decirte gracias, porque no pedías cada cachetazo, cada vez que no, pero es verdad, es cierto, es la realidad de lo que vivimos, ¿viste? Es así. mirá, yo a veces hablo así, es crudo, nada más que para... Es que es necesario lo que nos gusta. Que reaccionemos como sociedad, porque si no es el clásico, la única salida es Ezeiza, no, la única salida no es Ezeiza, porque Argentina vota. Votemos bien, punto, nada más. El que te saca libertad de no lo voté, nada más que eso, no es muy difícil. Ramiro, gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ramiro Castiñera, economista enojado.